Hola amigos, os presento a Silver. Sí, es un pato, pero está un poco triste. Desde hace unos días que no encuentra a su amiga la tortuga Manny y no sabe dónde está. Al parecer se ha quedado enredada en las redes de un barco pesquero de color rojo y no sabemos por dónde está. Pero con ayuda de todos vosotros estamos dispuestos a encontrar a nuestra amiga la tortuga Manny. Estáis dispuestos a ayudarnos, ¿verdad? Oye, una cosa, ¿sabéis volar? Es muy fácil, extendemos nuestros brazos, arriba, abajo y viento en popa toda vela a volar. Y en esta gran aventura a lo largo de todo nuestro viaje conoceremos a grandes personajes como por ejemplo el señor gorila con su baile tan rítmico. También a las ranas cantarinas. Y al majestuoso señor pavo real con el baile de sus plumas. A las amigas ballenas surcando los mares del gran océano. Y por último, a nuestro señor papagayo. Y con la ayuda de todos vosotros la hemos encontrado. Esto hay que celebrarlo con una gran fiesta final. ¡Que comience la fiesta! ¡Que comience la fiesta! ¡Gracias! ¡Gracias!